¡Hey! Buenas a todos, aquí WillyRez comentando y estamos a tope, creo, escaleras. Vale, a ver, hoy vamos a hacer algo que venía siendo ya bastante guay. Lo primero, nos hemos dado cuenta que tenemos el Twilight Forest, por lo tanto, de aquí a un par de episodios, en cuanto que tengamos todo el chilenquito aquí montado, haremos el portal a esa dimensión e iremos a matar a los jefes y todo eso, o sea que ahí tenemos un buen rato. ¿A qué se dice ahora? Sí. Y bueno, por el momento ahora mismo, nos habíais dicho que empezásemos con los recicladores y demás, así que tenemos cobre y no tenemos como más de estas. ¿Cómo que no? Aquí en su baúla hay mil. 37 nada más. Joder, tío, si tienes aquí 13 de... voy a por resina, tío. No, voy yo, voy yo. No, no. Ya estoy llena. ¿Tienes lifo? Sí, necesitamos que... necesitamos meter... necesitamos piedra lisa, de las lisas. También hay, ¿no? Eh, no sé. ¿49 te llegan? Eh, sí. Pues ya está. Vale, necesitamos... ¿qué más? Eh, machine blocks, que está aquí dentro, ¿está aquí dentro, Sara? ¿Aquí? Trabalda. ¿En el horno está? Creo que había suficiente. ¿Todo qué? Eh, metal. 41 de refinados, 42. Ah, vale, pues hay que hacer machine blocks de esos. ¿Qué? Vale. Y también hay que hacer cables de fibra de vidrio. De fibra óptica, vaya. ¿Qué? ¿Qué me ha pasado aquí? De fibra óptica. ¿Cuántos machine blocks quieres? ¿Cuántos? No sé, seis por lo menos. Vale. ¿Cuánto? Sí, sí, sí. Buah, es que depende de cómo montamos el sistema ese ahí. Guay. Lo suyo primero es hacerse armadura, Sara. Y lo que estoy viendo es que vamos a necesitar, a ver, a ver, la única cosa por la que queremos, las putas de goma. Ya tengo seis machine blocks de estos. Madre mía. Vale, vale. Eh, necesitamos nano switch. Y para eso necesitamos un compresor y... ¿Nano qué? Necesitamos una armadura que sea nano. Ah, esta es de aquí. Ya. ¿Y eso cómo leches se hace, tío? Claro, un carbón. ¿Qué es esto? Carbon plate. Pues eso se mete en el macerador. Se mete el coal dust en el... Se mete el carbón en el macerador. Lo rompe y lo metes a su vez. Bueno, haces un crafteo. Haces otro crafteo. Y luego a su vez lo metes en el compresor. Vale, volvemos a dormir. Eh, no tenemos carbón. Ya. Así que, tú si quieres, te quedas por aquí haciendo los cables, que no sé qué necesitas de cables. Y yo voy a por carbón, ¿te parece? Ok. Eh, no tenemos nada de carbón, nada. Tengo dos de carbón. Vaya. Sale a dormir. Vamos a ello, entonces. Me va a pasar de todo en la mina. Ya tengo miedo y aún no he ido. No te hagas miedo. No tengas miedo. Vale. Este va a algún lado. Pues este teleporte, sí. Me voy para allá. ¡No! ¡No! Madre mía. ¿Qué? Ha desaparecido. ¿Te has llevado el... Las matching blocks? No. Sal, no sal. Vale, vale, vale. De ahí dentro. ¿Y dónde está la mierdetilla toda esa? Las maquinarias. Mira, ya he encontrado carbón aquí. Madre mía. En una pared. Pero necesitamos mucho carbón, ¿no? Sí, mucho. O sea, a lo mejor, yo que sé, como... Tres stacks. ¿Puedes flipar? Vale, esto va para qué... Tiene que haber alguna forma de convertir, yo que sé, algo en carbón. No creo. A ver. A ver. Ah, no. No, y el carbón vegetal no vale, ¿no? Porque me pongo a talar como si no hubiera un mañana. Eh, sí. ¿Vale, carbón vegetal? Sí. ¿Esto qué es? Carpéter... Madre mía. Vale, vale. Eh... Voy a hacerme las cositas por aquí. Esto. Voy a coger... No has metido machine blocks aquí, ¿eh? Vale, sí. Sí, sí, sí. Copper. Silver. Diamantes. ¿Qué más? Copper. Otro por aquí. Testo. Pero no he cogido el transportador, tío. Bueno, me hago T-Penty. Vale. Vale. Pues esto va por aquí. Esto va aquí. Esto va aquí. Necesitamos... Buah, buah. Redstone. Esto también hay a saco, ¿eh? Ya, ya, ya. Vale, pues esto va tal que a... Buah, es que necesitamos... Así no vamos a ningún lado, ¿eh? ¿Qué más necesitas, Willy? Eh, goma. Pero goma, si tenemos ahí un montón de árboles con resina, Willy. Ya, pero es que necesitamos más. Es que llevan los árboles ahí 10 años y nunca se nos da por quitar la resina. Hasta que nos dan por ahí. Hasta que lo necesitas, claro. De todas formas, hay 100.000 semillas de árboles de esos por ahí. En algún baúl tiene que haber semillas de árboles de esos. Y hay huesos, pero a tomar por saco también. Entonces los plantas y, oye, mira. Si tenemos ahí 50 plantaciones de árboles, las tenemos. Bueno, ya sé lo que tienes que hacer. Vale, pues ahora estoy cogiendo... Es que te lo sabías también. No, no, si de hecho no necesito nada más. Oye, ¿me estás vacilando? Necesito, necesito y luego no necesito nada más. Oye, ¿no hay piedra lisa por ahí? Que sí, en el baúl de donde está toda la piedra. Que no. ¡Puto oso! ¿Qué piedra, que no? Me la ha traído yo, tío. ¿Qué dices? Sí, tío. Hazme tepe, anda. Vale. Bueno. Oye, de tantos mods que tenemos aquí instalados, quiero mi piedra. Te la meto aquí en este baúl de la esquina. Bueno. ¿Qué? O sea, eres un fantasma, no te veo. Ahora. De repente se abre el baúl, digo, ¿qué? Y meto también 42 de carbón. Ok. Que es todo lo que tengo. Eso tienes que meterlo en el macerador. ¿Lo meto yo? Hombre. Esperador va a hacer... Espera, el macerador. Ah, ya lo está ocupado. De momento vamos a coger 5 veces. Ahora necesitamos cables de fibra. Vale. Las semillas. Voy plantando los árboles. Y me voy a por carbón. Cristal. Oye, ¿estoy ciega o no están las semillas? Aquí, 11. Pues solo hay 11. Pero si no necesitamos más, simplemente necesitamos coger todo... O sea, ya no vamos a necesitar más de eso, vaya. Bueno, yo por si acaso, tío... ¿Cómo era el puto grifo, tío? Dime números. Hay uno ahí. 4, 5, 8, 6, 3. ¿Te has llevado mi madera, Willy? No. Sí. Sí, está ahí abajo. Vale, a ver, necesitamos... Toma. Te lo has llevado, vale. Sí. A ver, esto sale de ahí, ahí... Vale, la tiramos para abajo. Yo de hecho creo que puede salir directamente del MFE, pero bueno. Esperemos que esto no explote. Estoy quitando energía. Y poniendo otra. Vale, aquí debajo. ¿Sara? ¿Qué? Que no me sale el puto grifo, tío. ¿Cómo se llama? Grifo. ¿El qué? El grifo. Tritap. Madre mía, aparezco aquí... Un maestro y su aprendiz. Pues no aparece aquí el tritap este, eh. Tri... De árbol. Tritap. Vale, ya lo tengo. Madre mía, estoy aquí... Montando el negocio del reciclaje. Vale, ya le he pillado el punto a cómo es. Me he fijado en el dibujo y ya... Vale, así ya. Veinte conmigo. Tres grifitos. Ala, muy bien. Estoy aquí montado... Ya verás, voy a organizar una planta de reciclaje que va a ser la mejor de nuestro mundo. Así me gusta. No creo que ningún aldeano por ahí tenga una planta de reciclaje. ¿Imaginas que tienen ahí una planta de marihuana? ¿Una plantación? ¿Os aldeanos así de risas? ¿Sería que le van a jugar? Oye, el tiro de cuando le das a la llave a la resina, tío, es súper asqueroso. O sea, le ponen cada ruido al Minecraft, que yo... ¿Por qué es asqueroso? Porque hace como si estuviera vomitando, ¿verdad? No, es un plan como... No sé, me mola. A ti te mola y me parece asqueroso. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, tranquilidad. Vale, pues esto ya está listo. No creo que tenga tan mala suerte de que vaya a necesitar... ¡Justo! ¡Madre mía! Soy una máquina. Esto tiene energía. Me aseguro de autoestima yo solo, ¿eh? Ya ves. Oye, ¿qué más necesitas para no estar prendiendo yo el tiempo? Eh... Se ha parado la quarry. Pues eso, carbón para una cosa o para la otra, Will. Eh, carbón para la quarry. No, para esto. Pues está en el macerador. Pero vamos, que... ¡No! ¿Qué? A ver, un momento. Espera. Te has liado, tío. Que cuando yo te escucho gritar es que me temo a lo peor. Que... Para hacer... A ver, voy a poner una llave inglesa. Que a ver, los recicladores se hacen con compresores. Entonces he hecho seis compresores y no los he... O para... O para... O para... O para... Entonces he metido seis compresores ahí, de repente. ¿Entiendes? No, pero madre mía. Para lías, ¿eh? Cinco. Vale, necesitamos glowstone. ¿Qué tenemos? ¿Sara? Yo creo que sí, ¿no? Eh... Sí. Igual está en el baúl de la magia la glowstone. No, no, no. Y... Necesitamos de esto otro. ¿Qué tenemos? Vale, esto sería tal que así, así... Así... Así, 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 así... Aquí... Y aquí. Muy bien, duele. Ya está. Ya me es el crafteo. Vale, tenemos ya todo listo. Bien. Vale, podríamos hacer un sistema automático... Para que todo lo que sobre de los recicladores se meta automáticamente dentro, solo. O sea, todo lo que salga... Sí, claro. Cofre... Pues sería muy complicado, ¿eh? Pero se puede hacer. O es posible. A ver, necesitaríamos logistic pipes. ¿Tenemos logistic pipes? Logistic pipes. Vale, hecha así dos de estas. Vale, se hace con esto. Basin, logistic mk2. ¿Esto qué es? Vale, pues necesitaríamos de estas, pero bueno, ya lo haremos en un futuro. Vamos a meter aquí dentro de esto, de esto. Vale, ¿cómo va ese carbón? Estoy plantando los árboles que me dijiste. Yo no dije nada de árboles, ¿eh? Bueno, vale, vale. Estoy cogiendo resina, tío. Yo no dije nada de árboles. Sí, te dejáis carbón, 40 y pico de carbón ahí en el macerador, ¿eh? ¿En el macerador? Sí. Uf, qué susto. Hay un este ahí, una cabra detrás, y pensé que estaban las cabras saliendo de la máquina. Ha sido como... ¿What? Pero detrás de ti, ¿no? Sí. A las cabras, tío, le tengo una manía. ¿Por? Ostras, porque te meten cada cate, tío, que te mandan a tomar por saco, ¿eh? Ya, 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 ya. Que tiene más fuerza la cabra que una espada encantada con empuje. Empuje. Empuje, así se llama en el castellano, en el Minecraft español. Ya, ya, es que... No sé por qué la gente se lo pone en español. O sea, tienes el Minecraft en español, pero tienes 200 móviles instalados y todos en inglés. Ya. Eso sí, empuje, te viene en español. ¿Qué pasa, tío? Deja de meterte con la gente y conmigo. No todos sabemos inglés como tú. Pues sí, pero si es un palito, es un palito, ¿sabes? O sea, no hace falta... Un palito, tú sí que eres un palito. Ahora llevo la escopeta, me voy a cazar. Me voy a cazar a cerdos. Oso, no me mires así. ¿Dónde estás? Me va a mirar normal. ¡Madre mía! O sea, la que has liado aquí, ¿no? ¿Has visto? Pero tengo 20 y pico de resina. Pero sí que no queremos más resina. Me voy a cagar en ti. Me dijiste que necesitaba resina. Y una cosa, al final esto que hicimos aquí funciona. Es decir, ¿puedes saltar o no se puede saltar? ¿El qué? La lo que hizo Alex. Hombre, funciona si Willy Reckling te pone un bloque y te mata. ¿Sabes? Justo cuando estés saltando. Digo por probarlo y tal. Pruébalo. Ya te digo que si nadie te pone un bloque, saltas bien. Si coges carrerilla. Si viene un listo a ponerte un bloque debajo, justo cuando te estás cayendo, te matas. ¿No te ha pasado eso o qué? Hombre, pues sí. Ahora voy, 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 voy. Aquí está. Pidim, pim, 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 pim. Ay, mirad los recicladores que has hecho aquí. ¿El qué? Que voy a ver los recicladores. Ah, vale. Uy, ¿por qué no tenemos tantos artes aquí, tío? Esto es malo, ¿eh? Gua, que ni pica arena. Me dejan las... Ahora. ¿Qué es esto, tío? Basura. ¿Y esto, pero de dónde lo saca? Eso de la piedra. O sea, de cualquier cosa que lo metas tienes una probabilidad, tienes un octavo de que salga... ¿Qué? De que salga crap. Dios, me cago en las mantarrayas, ¿en serio? ¡Flipa! ¡Hola, la vaca! ¡La cabra! Me cago en tu padre. Que no va a salir nadie. No, que va. ¿Y hay un golem ahí atrás? ¿De qué? Un golem, tío. No un transformer. Vale, vale. No, sí. Matará a la mantarraya. Vaya chusta que he dejado ahí eso. Pero bueno. Vale, a dormir, a dormir, a dormir, a dormir. Yo estoy dentro de la casa, tío. Mentira, ¿es acabo de entrar? Si estaba en la puerta esperando por ti. Tío, este baúl me trolea. Siempre que me meto ahí, me quedo enganchado. Ay, venga, hombre. Venga, hombre, venga, hombre. Ahora tengo que ir a por más carbón, entonces. Hay como 20 y pico en el macerador. Pero bueno. Voy a ir, entonces. A ver. He metido más resina aquí, ¿eh? Hay 54. El cacahuate. La energía está nos está llenando. ¿Por qué no se llena? Boa, flipas, o sea... No estaba bombeando esto, tú. Ahora, ahora. Mira, biomasa. Se puede hacer, se puede hacer con cacahuate, se puede hacer energía. Bueno, yo me piro, voy a por carbón. Yo voy a comer monchi. Ah, esto no se come muy bien. Corn o maíz, por favor. Vale. Voy para allá, o sea, yo ya no... Yo he hecho mi trabajo aquí. Mi trabajo aquí ha concluido. Vale, pues vamos a por carbón, entonces. Teleporta hacia ahí tú y yo me teleporto en ti, porque estoy hasta las narices. Vale. Y me buguea, ¿sabes? Cuando me meto y me metes para otra vez. ¿Es aquí? Sí, sí. Adiós. Chao. Hola. Pero espérate. ¿Sara? ¿Qué? Estoy de trastilla. Ah, vale, vale, vale. El que voy yo, eh. ¿El qué? No, el de parter. Vale, pero que dónde está nuestra casa para allá. Pues hay que ir para acá, ¿no? Bueno, ¿me metemos en una cueva cualquiera? ¿No? ¿Tienes antorchas? Sí. A ver si no cogemos carbón. Bueno, o sea, sería un poco absurdo. Hacemos antorchas de redstone. Que iluminan muchísimo. Ya, pero será por redstone. Ponemos 20 antorchas, no nos da igual. Yo tengo 8 antorchas, así que algo es algo. Yo 9. O la 8, vaya. Bueno. O si no, según vaya cogiéndolas, tú que te quedas más atrás, las quitas. Eso es en plan gitano total, eh. Vale. Pero es buena idea, eh. Sí, sí. Tengo una armadura esta que está ya en un suspiro, mi armadura. Vaya, por Dios. ¿Tienes un pico? Sí, pero de metal. Oye, ¿por qué no tienes cosas de diamante? Porque luego me dices que necesitas el diamante y me da cosas que sea yo la que lo gastas siempre. Pero si el diamante está para gastarlo, o sea, vamos. Vale, pues luego me hago un pico de... ¿Puedo hacer un drill yo también? Haz lo que quieras. Je, je, je. Entonces, vale. Entonces el hierro y todo eso lo vas cogiendo tú, ¿no? Sí. Mira, aquí hay una cosa azul. ¡Oh! Mira. Hola, me he hundido en lo más... Vale, vale, vale. Oye, ¿qué profundidad te damos? 30. De aquí nada nos llegamos al diamante. Mira, como encuentro el diamante... Lo vamos a encontrar así, de morros. Mira, como encuentro el diamante, antes de que se acabe el episodio... Vamos, se acaba aquí la serie. No. No, 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 no. No, pero... Pero salto desde el árbol. Salto desde el árbol, ¿vale? Vale, vale, vale. Lo veo. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Y luego veo también tu cabrón. Me cago en la puta. Cuando te mueras y pegas todas tus cosas. ¿Qué nivel eres? 36. Ya ves. Es nivel 8. Y, rulo en unas antrochas. Oye, ya deberíamos estar. Estamos en la 10 ya. Voy a coger el diamante, tal cual. Mira, 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 mira. Lo huelo. Lo huelo, lo huelo, lo huelo, lo huelo, lo huelo, lo huelo. Lávate, tío. Eres tú, no un diamante. Lo huelo. Hay diamante. No quiero, zafiro. Mira, metal. No, no, no. Aquí no hay. Oh, silver. Me cago en todo. No hay que ser. Oro, oro. Está ahí cerca, estoy cerca. Vamos subiendo de rango de elementos. De mineral. Digo elementos, elementos. Eh, me queda enganchado. Ah, no. El diamante está aquí. Está la de tres. Una, dos y... Ah, picará. Para aquí, aquí. Estás fatal de lo tuyo, ¿eh? Uf, madre mía. O sea, estos minerales de colores tan... ¿Parecidos al diamante? Me van a dar algo, ¿eh? ¿Pero qué has encontrado? El mineral este azul. Ah. La mierda esa que no vale para nada. Vaya. Que no tiene usos, pero vamos. ¿Es verdad? ¿Para qué sirve esto? Ah, para el Red Power 2. Sí. ¡Uy! Willy. ¿Qué? No, no. Oye, podrías aprender algo del Red Power. Vale. Eh, aquí hay una cueva de estas grandes. Y hay un arquero, ¿no? De los que corren mucho. Métela. Espera. Estoy encontrando diamantes, Sara. Yo no busco, encuentro, ¿sabes? O sea, yo no... ¡Eh! Aquí hay algo. Hay de todo menos diamante. O sea, todos los minerales... Di un mineral al azar y lo tengo aquí. Vale, yo también. ¿El qué? Diamante, ¿tienes? No, minerales al azar. Vale. Di un mineral al azar. Yo qué sé, tío. Blauston. No, es miranda. Voy a trolear a... Sí, también tengo. Tengo de todo aquí. Tengo... Y carbón no. O sea, diamante y carbón... Vamos. ¿O no, tío? No. ¿Esto qué es? Me he encontrado aquí ahora, tío. ¿Qué brilla? What the fuck? ¡Ah! ¿Qué? ¡Corre! Un caballo que vuela y todo oscuro. Corre, Willy. No tengo antorchas. ¿Y ahora dónde estás? Estoy... Que estoy lagadísimo. O sea, es que como que me me ha trabado el servidor. ¿Sí? No. Aquí hay un pagaso. ¿Pagaso? Pegaso, pegaso. Toma, toma por saco. Uf, digo, se ha hecho la luz cuando lo he matado. Madre mía, pues nada. No hay... Diamante, 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 diamante. No hay más que la muerte ahí abajo. Mira abajo, tío. ¿Me pones una antorcha? Dime, aquí hay diamante. Sara, está esperándome a mí. Tranquila. Ya, ya. Estoy cogiendo aquí el carbón. Diamante, ya estoy aquí. Ya puedo salir. Tranquilo, que soy yo. Es que... ¡Guau! Diamante. No. Tú, gururum. Tú, gururum. Gua, me he hinchado. He cogido cinco diamantes y de risas. Ya. Voy yo y me lo creo. ¿En serio has cogido diamante? Eh, sí, eh. ¿Qué? Ah, venga. Ponente de transportador. Espérate. Me voy a tirar. Me voy a tirar. Blastros metidos, ¿verdad? Me voy a tirar, Sara. Voy a saltar. Eh, aquí al lado. Here in the wall. Vale. Aquí, en el muro. Ahora voy a coger el rubí. Este lo de aquí. Sí, lo estás tirando a la lava, Sara. Bueno, pues yo tengo el GOS 7, así que tampoco lo tiene todo a la lava. Venga, anda, ponente de porta. A ver, lejos de la lava, ¿sabes? Sí, lo pongo aquí, ¿vale? Sí. Aquí. A la 2. ¿What? ¿Qué? Eh, estoy en otra dimensión. Sí, claro. ¿Cómo te gusta el intento de trolleo? Tenía que haber venido al nether. Uy, 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 uy. Tenía que haber venido al nether y que te hubiese puesto esto en otra dimensión. Vamos, pa' matarte. Vale, voy a asaltar, Sara. ¿Pero has sido lo loco? Guárdame el rifle. No quiero perder nada. Vas a perder el requisito de experiencia. O sea, si te parece poco. Cojo un cubo y relléname eso un poco de agua. Sí, hombre. ¿Sara? No, no, no. Así era loco. ¿Y cómo se sube ahí arriba? Ah, por las escaleras estas. Pochas de barro. Madre mía, bendito Alex, ¿eh? De ahora en adelante hay que hacer algo siempre. Saltar desde aquí arriba. Algo guay. Vale, tengo una idea para no estamparme, Sara. Cuéntame. Estoy viendo que estás poniendo bloques. ¿Yo? Si estoy poniendo tus caras en el baúl para que no tengamos problemas. Sí, bueno. Madre mía, tío, encima. Oye, no tengo el drill, ¿eh? Ah, sí, sí creo que no. Allá voy, ¿eh? Espera, espera, que lo quiero ver en directo. Encontré cinco de diamante. ¿Y dónde están? En el cofre. Venga, va, tírate. Tírate. Eh, tramposo. Pero qué más... Da igual. O sea, voy a poner dos bloques nada más. Los típicos dos bloques de cortesía. Madre mía, tío. Allá voy, ¿eh? Venga, a ver si es verdad. Vale, voy. Venga. Voy. Voy, 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 voy. ¡No! Bien, 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 bien. Yo me tiré en tercera persona. A tope. Como nada, estoy hecho un machote. Y vamos. ¿Y esta presa que ha hecho Alex? ¿Se cree que es un castor o algo o qué? ¿Qué presa? Bueno, este va el caminito. Lo he hecho yo, ¿qué pasa? Estaba cansado de una mantarraya que vivía aquí. ¿El qué? Que había una mantarraya siempre ahí que siempre que cruzaba a por caña me picaba. Por eso dejaste de ir a por caña, ¿no? Porque están las plantas súper verdes. Y altísimas. Bueno, vamos a dejarlo aquí, anda. Sí, vamos a dejarlo aquí porque me descontenta. Oye, en tercera persona mola un montón el Minecraft, ¿eh? Lo que pasa es que yo no sé caminar. Bueno, pues nada. Lo he dicho. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo votéis. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós! ¡Chau! ¡Al agujero!